La oportunidad de servir, la oportunidad de trabajar por tu comunidad, por tu estado, por el país y muchas veces no lo dimensionamos como es. Creo que para muchos, hoy que estamos, en mi opinión y en la opinión de muchas personas, retrocediendo en el tiempo, es decir, lejos de ir hacia adelante, de ir creciendo, vemos con mucha tristeza cómo se vienen desapareciendo programas, se vienen desapareciendo instituciones, se van generando proyectos sin ton ni son en los que se invierte muchísimo dinero y que no traen ningún beneficio. Creo que lo más importante es cuando, a pesar de las diferencias, trabajas en favor de tu comunidad y creo que eso pasaba antes. Se tenían diferencias entre los partidos, obviamente había contiendas mucho más, bueno, como son en todo momento, unos contra otros, pero creo que siempre el punto era ir a favor de México y eso es lo más lindo de poder trabajar en política y en la administración pública. ¿Y lo malo? Pues todo lo que hay que pasar para poder estar, lo que muchas veces te toca vivir, te toca recibir, reclamos, sí, y a pesar de que hagas lo que hagas, tengas los aciertos que tengas los aciertos, muchas veces nadie te lo va a reconocer y siempre va a prevalecer lo malo sobre lo bueno en la opinión pública, y entonces a veces uno siente que pones demasiado tiempo, demasiado empeño, hoy parece que hasta tienes que poner de tu dinero para poder estar dentro de la administración pública, sacrificas, sacrificas tiempo propio con tu familia, muchas veces temas de salud y a veces a lo mejor tienes logros importantes, pero termina y para muchas personas siempre vas a ser el corrupto, el ratero, el inútil, el bla bla bla, y este, pues eso está feo, la verdad. ¿Y lo oscuro de la política? Híjole, no sé, pues hay muchas cosas que a veces no todos logramos comprender, hay cúpulas que a lo mejor a veces ni sabemos que existen, ¿no? Y que desde ahí se pueden tomar muchas decisiones, pero creo que lo más importante es que quienes tomemos la decisión de ir por este camino, lo hagamos de verdad, de corazón, con convicción y siempre con la mejor de las intenciones de ser un servidor público. ¡Gracias!